Video tutorial Portal de Gestión de Causas, Poder Judicial de la Nación Se ha desarrollado un nuevo portal del profesional que unifica los accesos a las distintas funciones y despliega inicialmente a modo de bandeja de entradas, las notificaciones electrónicas recibidas y las novedades en los expedientes marcados como favoritos. Luego podrá acceder a las distintas funciones que corresponden a la gestión a través de los montones dispuestos a tal efecto. Ingrese en www.pjn.gov.ar o a portalpjn.gov.ar para acceder de manera directa al portal de gestión de causas. Diríjese al portal de gestión de causas. Si no dispone de identificación electrónica judicial, inicie el proceso de registro mediante la siguiente opción. En caso de haber olvidado la contraseña, ingrese a la siguiente opción. Ingrese su identificación electrónica judicial, CUIL, CUIT, CUID, CUIF para Fiscalías y Defensorías. Ingrese su contraseña. Y luego presione Iniciar Sesión. En la parte superior podrá ver las aplicaciones disponibles. En la parte inferior, la bandeja de entradas. Mediante la opción Ver más tendrá acceso a tutoriales de uso de los sistemas y normativa aplicable. Para acceder a las aplicaciones, seleccione el botón correspondiente. Sistema de consulta de causas. En este módulo, usted podrá ver la línea de actuaciones de los expedientes, como también dejar nota en los mismos. Sistema de notificaciones electrónicas. Mediante este módulo, usted podrá ver las notificaciones electrónicas recibidas, como también podrá confeccionar notificaciones electrónicas de parte. Sistema de ingreso de copia de escritos. Mediante este módulo, usted podrá realizar presentaciones de mero trámite y subir copia de los escritos en formato PDF. En la bandeja de entrada aparecerán dos tipos de novedades. Identificados con una D, los despachos recientes de los expedientes en los que usted hubiese marcado como favoritos en el servicio de consulta web. Podrá acceder tanto al despacho, como también un acceso directo a la línea de actuaciones del expediente. Identificados con una N, notificaciones electrónicas, las cual podrá acceder a la cédula electrónica en formato PDF. Mediante la opción perfil, se podrán editar tanto el mail de cortesía, como también agregarse a otros servicios o reingresar documentación en servicios pendientes de validación. Luego de utilizar los servicios y para mayor seguridad, cierre la sesión mediante la opción salir. Consultas en www.scw.consultas.gov.ar Sírvase de visualizar los tutoriales específicos para interiorizarse en cada servicio.